Que no me cojas suelto pasando por tu zona Con mi llana, con una taca, con la dormirona La bebita bien dura, la reina del Amazon Que no me cojas suelto pasando por tu zona Él lo tiene todo, ves que un caballero Siempre entrega mucho más de lo que quiero Deja tus besos en mi piel Deja ya que el tiempo corren Tú me lo curas, bebé Pasas las horas y más mentiras y más Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que me ha... Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde Hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo lo... Demasiado dentro Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Puede que el tiempo nos aleja otra vez Sin saber dónde estés, bebé Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú... Cuando estaba a medio paso de caer Mi silencio... Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te te... Te volví a probar Tu boca no pierdes Esa bola caramelo Nos dejamos que... El ejaculanito Que me tiene loca a mí Que me la me apretadito Hoy no... Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Que me gustas tú, nada más No me importan las demás Una vaina loca que me... Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Modelame así Cuando ahora tú me... Posa, 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 posa No, trato de no pensarte Pero ya no... Taki, taki Taki, taki, rumba Vuelve a decírmelo de siempre Que te quieres pero no puedes tenerme Y me pregunto yo Te fuiste y no te despediste Pague todo lo que te... Si vos, si vos, si vos sabes Que es lo que me gusta Si vos, si vos sabes Que esto no me hace usted Los panchitos en caravana Te quisime hasta la gran manzana A mis cinco vanas metían en la... ¿Quién no te diría? ¿Qué se podría hacer? Ser el amor por telepatía Eres mi persona favorita Cada minuto de tu lado señal Y no hay nada... You can add the songs from this video to your playlist using Musel Just by selecting the specific genre Check it out ¿Qué se podría hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!